Bienvenido Miguel, vamos a poner un pequeño video de introducción y Miguel va a comenzar su presentación. Muchísimas gracias a todos. Mobile provides insights that are unattainable from any other source. Mobile is part of everything we do. Building a mobile enterprise is not about the newest smartphones or tablets. It's turning interactions into opportunities. It's responding to customer demands quickly and anticipating their next moves even faster. Introducing IBM Mobile First. It's back office integration of solutions to transform the front office. Driving returns on experience and investment. It's putting your business in motion. IBM Mobile First. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer a Software Group por darnos este espacio para poder presentar nuestra tecnología. ¿Me escuchan un poco? Estoy viendo ahí en el chat que algunos no tienen audio. Ok, perfecto. Y bueno, gracias a todos los participantes. Yo sé que es un horario difícil, gracias por acompañarnos. La presentación que vamos a revisar el día de hoy es conviértese en una empresa móvil y específicamente vamos a hablar de nuestra plataforma de movilidad llamada IBM Worklight. Y cómo les puede ayudar a desarrollar aplicaciones empresariales. Y más que a desarrollar aplicaciones empresariales, a tener una plataforma completa de ejecución y administración de estas aplicaciones. Esta es la agenda que tenemos el día de hoy. Vamos a revisar lo que es Mobile First. Es un poco nuestro portfolio que tenemos para aplicaciones móviles y para, digamos, toda la tecnología móvil que tenemos en IBM. Vamos a revisar las principales características de Worklight. Y vamos a revisar las características de la versión 6 de Worklight. Pues vamos a empezar con lo que es Mobile First. Y bueno, empezando, vimos un poco en el video un poco cuáles son las tendencias o las principales tendencias que nosotros en IBM identificamos que van a ser o que tienen implicaciones fuertes en el futuro de tecnologías móviles. La primera, pues, la movilidad es primaria, es prioritaria. Aquí hay un dato, el 91% de los usuarios mantienen su dispositivo móvil a alcance de su mano el 100% del tiempo. Es el primer dispositivo que normalmente en la mañana alguien toma. Y bueno, ese es un dato muy impactante. La segunda tendencia es que la información que nos puede proveer los datos móviles, pues, nos dan nuevas oportunidades a las empresas. El 75% de los consumidores que utilizan dispositivos móviles toman una acción después de recibir un mensaje basado en su ubicación. Una tercera tendencia es que la movilidad es transaccional. O sea, la movilidad no es nada más conectarme para buscar información. La movilidad es comprar, es colaborar, buscar servicios, completar tareas, completar transacciones. Otro dato importante, ha habido un incremento del 96% año a año en ventas, en las ventas del Cyber Monday en Estados Unidos, entre 2012 y 2011. La cuarta tendencia importante que vemos es, bueno, la movilidad debe crear una experiencia continua de la marca, de nuestra marca. No importa si las personas utilizan distintos tipos de dispositivos, tabletas, una computadora, diferentes tamaños, dispositivos touch, etc. Lo que nosotros debemos de garantizar es tener una experiencia única de nuestra brand. Y una quinta tendencia es lo que llamamos nosotros el Internet de las cosas. Mobile es tener este Internet de las cosas. O sea, actualmente ya no solo las computadoras se conectan a Internet, hay muchísimos dispositivos que se pueden conectar a Internet, incluidos los teléfonos y las tabletas. Y, bueno, aquí un dato, entre 2011 y 2022 se espera un incremento de 2 billones a 18 billones de conexiones entre dispositivos. Entonces, estas son las cinco tendencias que nosotros vemos como más impactantes para el futuro de Mobile. Y, bueno, las tendencias significan oportunidades para nuestra empresa. Si revisamos la primera tendencia, Mobile es prioritario, y eso nos lleva a poder nosotros transformar nuestra cadena de valor. La segunda tendencia es, bueno, podemos obtener información de los datos móviles, información contextual principalmente, y eso nos da la oportunidad de poder entregar una experiencia contextual a nuestros clientes y a los mismos empleados de las empresas para tener una experiencia más relevante. La tercera tendencia era el Mobile es transaccional, y eso nos permite tener más ganancias en nuestra empresa o ser más productivos. La cuarta tendencia era, debemos de garantizar una experiencia de nuestra marca, y eso nos permite poder tener un involucramiento mucho más profundo con nuestros clientes. Y, finalmente, pues el Internet de las cosas que llamamos o la comunicación entre dispositivos, pues permite hacer transformaciones de nuestra industria. Estas son un poco las oportunidades que abren estas tendencias que nosotros vemos que van a marcar el futuro de Mobile. Y, bueno, en IBM tenemos una estrategia definida en cuanto a esta área de movilidad. Tenemos un portafolio que hemos completado de diferentes tecnologías. Entonces, tenemos un portafolio de diferentes productos para todas las industrias, en donde incluimos una plataforma de aplicaciones y datos, donde incluimos productos para poder administrar dispositivos, para poder administrar la seguridad y para poder tener un análisis de los datos que podemos recolectar a través de estos dispositivos o a través de estas interconexiones. Y alrededor de esto, IBM también provee servicios, servicios de estrategia y diseño, servicios de administración de nubes y servicios de desarrollo y integración. A este portafolio, es a lo que llamamos Mobile First. Esta plática en particular la vamos a centrar en la plataforma de aplicaciones, como está remarcado en la lámina. Entonces, cuando estamos hablando exactamente de esta plataforma de aplicaciones. Estos son los productos que tenemos en IBM, que se alinean al ciclo de desarrollo, que probablemente no todos los proyectos incluyan todos los pasos, pero bueno, como un marco de referencia, tenemos en un ciclo de desarrollo, normalmente tenemos un diseño y un desarrollo que podemos utilizar productos como WordLite y como RTC, Rational Team Concert. Después, pues deberemos instrumentar nuestra aplicación para tener análisis de datos, seguridad, control de administración. Y ahí tenemos un producto que se adquirió recientemente que se llama TeamList. El siguiente paso del ciclo de desarrollo sería integrar nuestras aplicaciones o nuestros desarrollos con los servicios existentes que tenemos en nuestras empresas, con nuestros back-end. Y para eso también nos puede servir el mismo WordLite, Cast Iron, o un producto de bus empresarial como Integration Bus, o anteriormente conocido como Message Broker. El siguiente paso en el ciclo de vida del desarrollo, tenemos las pruebas. Ahí también puedes utilizar el propio WordLite o Rational, productos de Rational. El siguiente paso sería poder hacer una certificación de la seguridad de nuestra aplicación, para la cual también tenemos herramientas como AppScan. Lo siguiente, pues tendríamos que desplegar esa aplicación para poder hacer disponibles esas aplicaciones a nuestros clientes finales o a nuestros empleados. Y para eso podemos utilizar también la plataforma de WordLite, combinado con a lo mejor una App Store pública. Un siguiente paso sería administrar ya esos servicios o esas aplicaciones que están corriendo. Podemos utilizar ahí productos como Entoy Manager, que nos sirve para administrar dispositivos o el propio WordLite. Y finalmente, para obtener información de esas aplicaciones, cómo se están utilizando esas aplicaciones y cuáles son los datos que nos pueden proveer el uso de esas aplicaciones, podemos utilizar también T-Lite. Finalmente, pues esas aplicaciones nos permiten industrializar nuestros productos y servicios. Una apuesta también que se llama Mobile Development Lighting Pollution, para atacar ese punto. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes productos en IBM que pueden ayudar a los diferentes pasos del ciclo de vida de desarrollo. Y como les decía el día de hoy, vamos a centrar nuestra atención en WordLite. Entonces, el siguiente punto de nuestra agenda es justamente revisar la plataforma de WordLite. Actualmente estamos en la versión 6.0. Y bueno, esta es nuestra agenda para este punto. Entonces, vamos a entrar con el punto 1, que es explorando la plataforma de IBM WordLite. Lo primero que les quiero decir es que WordLite es una plataforma de aplicaciones abierta, completa y avanzada para aplicaciones HTML5, aplicaciones híbridas y aplicaciones nativas. El que sea abierto nos permite a nosotros como empresas o como desarrolladores garantizar que los desarrollos que hagamos sobre esta plataforma en un futuro podrían ser portables hacia otras plataformas, porque estamos utilizando estándares abiertos. Otra ventaja es que podemos utilizar las habilidades que tienen los desarrolladores actualmente para desarrollar aplicaciones en esta plataforma. Llámese HTML5, JavaScript, hojas de filos, CS3. Y bueno, la siguiente lámina, lo que les quiero mostrar aquí, no voy a entrar ahorita a detalle en cada una de estas opciones. Vamos a entrar más a detalle cuando avancemos en la presentación. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que WordLite no solo es una herramienta de desarrollo. WordLite va más allá de ser nada más una herramienta de desarrollo y permite tener toda una administración y operación de nuestras aplicaciones. Entonces, voy a mencionar nada más los puntos importantes. Nos permite acelerar el desarrollo, nos permite facilitar la seguridad o la programación de la seguridad en nuestras aplicaciones. Nos permite tener un mayor involucramiento con los usuarios de las aplicaciones, por ejemplo, a través de notificaciones push o servicios de geolocalización. Y nos permite también poder hacer un análisis de los datos que nos pueda generar el uso de esta aplicación y la relación que tienen nuestros clientes o nuestros usuarios de las aplicaciones al estar utilizándolas. Entonces, hablando un poquito de la parte de desarrollo, para una aplicación que se ejecute en la plataforma de WordLite, puede estar desarrollada en quiera de los modelos de desarrollo para aplicaciones. Entonces, llámese una aplicación que sea completamente web, en la que en realidad no se instala una aplicación en el teléfono, simplemente se accede al contenido a través de un browser del dispositivo. Llámese una aplicación híbrida web, en la que tengas código HTML5, empaquetada dentro de una aplicación y que se ejecuta en un cascarón nativo. Llámese una aplicación híbrida en la que puedas utilizar estas mismas tecnologías web y aumentar las capacidades con tecnologías híbridas o con desarrollos nativos. Perdón, con desarrollos nativos. O llámese una aplicación completamente nativa. Cada uno de estos modelos tiene sus propias ventajas y desventajas. En la plataforma WordLite soportamos cualquiera de estos modelos. Algunos tendrán ventajas en portabilidad. Por ejemplo, una aplicación híbrida podrá tener ventajas en portabilidad. Pero una aplicación activa podrá tener ventajas en la experiencia del usuario, en las interfaces gráficas que pueden desarrollar, etc. Entonces, nosotros no estamos cerrados a que desarrollen de alguna manera. Pueden desarrollar en cualquiera de estos modelos y seguir utilizando la plataforma de WordLite para poder administrar la aplicación, poder administrar lo que vamos a comentar adelante. Entonces, la plataforma de WordLite en resumen consta de cuatro partes. Una es el estudio, que es propiamente la interfaz de desarrollo donde yo voy a desarrollar mis aplicaciones. En el caso de que pueda desarrollar aplicaciones híbridas o aplicaciones nativas específicamente para Android o para BlackBerry. Es un interface de desarrollo basada en Eclipse. El siguiente componente es una consola de operaciones que vive o se ejecuta dentro de un servidor de aplicaciones. Y, bueno, ahorita vamos a ver un poco más adelante cuáles son los servicios que nos provee ese servidor de WordLite. El siguiente componente es un application center que nos permite implementar una app store privada para poder distribuir nuestras aplicaciones entre el equipo de desarrollo o involucrados en el desarrollo de un proyecto, entre los usuarios internos, o entre nuestros usuarios internos, llámese empleados de la empresa. No buscamos sustituir un app store público, de hecho, no es posible por licenciamiento, pero si es para distribuir aplicaciones internas pueden utilizar este componente. Y el cuarto componente de la plataforma son justamente librerías o APIs que al final corren en los diferentes dispositivos. Entonces, un poquito entrando más a detalle de cuáles son las características de cada uno de estos componentes, hablando del WordLite Studio, como les comentaba, yo puedo desarrollar ahí código HTML5, código híbrido o código nativo. Tenemos un framework de optimización para los diferentes dispositivos, podemos integrar SDKs de diferentes plataformas, podemos integrarnos con librerías de terceros, tenemos un editor UCWin, o What You See is What You Get, y tenemos también herramientas de testing, o para hacer testing funcional. En el caso del Application Center, como ya les comenté, es una app store que puedo implementar internamente. En el caso de las librerías o las APIs de tiempo de ejecución, tengo facilidades como, por ejemplo, una capa de compatibilidad que me permite que yo pueda desarrollar una aplicación y una sola vez la pueda ejecutar en las diferentes plataformas que soportamos. Ahorita vamos a hablar un poquito cuáles son las soportadas. De hecho, están ahí mencionadas. Básicamente es iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, Windows 8, y ya van Micro Edition. Nos permite también, tenemos un framework para integrarme con el servidor. Básicamente, cuando yo quiero acceder a datos de mi backend. Tenemos librerías también que te permiten mejorar la seguridad de tu aplicación pudiendo encriptar la mensajería o que almacenas dentro de los dispositivos. Tenemos una tecnología de runtime skin que lo que busca es poder aprovechar las capacidades de los distintos dispositivos y que nuestra aplicación se ajuste a las diferentes pantallas o a las diferentes resoluciones que pudieran tener los dispositivos. Tenemos librerías para manejo de eventos, librerías para captura de excepciones, etc. Y del lado del servidor, ahí corremos servicios como servicios de autenticación, servicios de integración con nuestro backend, servicios, un servicio que llamamos direct update que ahorita les voy a comentar qué significa. Y bueno, obviamente tengo una consola de administración basada en web para poder administrar todos estos componentes. Pues básicamente, estos son los componentes de la plataforma. Hablando un poco de los estándares, no voy a entrar a detalle a cada uno de estos. Ya mencionamos un poco cuáles son los sistemas soportativos que soportamos. Android, iOS, Windows 8, Windows RT, Windows Phone, BlackBerry, Java Micro Edition. Si quieren revisar las últimas versiones y el último soporte a las plataformas, pueden entrar a la documentación en línea. Hay una referencia al final de esta presentación. Y bueno, ahí pueden buscar la documentación actualizada porque esto cambia constantemente. Sale una nueva versión de iOS. Normalmente, cuando sale esa versión y IBM ya tiene desarrollado también el soporte para esa versión. En ocasiones, podrá tardar algunos días. Pero bueno, la idea es que IBM te pueda proveer de esa plataforma para poder ir aprovechando o poder ir utilizando los últimos sistemas operativos más importantes del mercado. En el segundo punto de esta agenda, vamos a revisar ya más a detalle lo que es Wordlight Studio. Ya les comenté que es un interfaz de desarrollo basado en Eclipse que nos permite desarrollar aplicaciones cívicas y nativas, que nos permite optimizar nuestra aplicación para los diferentes ambientes, ambientes, llámese diferentes plataformas. Tenemos opciones de desarrollo nativo cuando se desarrolla para Android o para BlackBerry. en el caso en el caso de que quieras desarrollar algo nativo en iOS, bueno, tendrás que hacerlo en la herramienta de desarrollo para iOS que es el Xcode, pero después podrás integrarlo con tus aplicaciones en Wordlight. Podemos integrar librerías de terceros, soportamos out-of-the-box librerías como Dojo, como JQuery Mobile o como Sencha Touch, pero puedes integrar cualquier otra librería de terceros que esté basada en estándares abiertos. Tenemos integración con los Eclipse propios de las plataformas, tenemos acceso a emuladores, herramientas de debug, y bueno, propiamente algo que te facilite Eclipse es que tienes herramientas de autocompletar tu código o de validar tu código. Tenemos por ejemplo una herramienta de emulación basada en un browser, lo cual es muy rápido, normalmente cuando levantas un emulador de alguna CDK, es un poco consumidor de recursos, tarda un poco en levantar. Este simulador basado en web es mucho más rápido, yo puedo simular algunas características de los dispositivos, puedo simular la batería, la cámara, el GPS, la batería, o la aceleración, etc. Lo que estás desarrollando es más rápido si utilizo un browser más ligero para poder hacer una previsualización de mis aplicaciones, de mis pantallas aplicaciones. Algo que te probé el estudio de WordLive es una estructura bien definida cuando vas a desarrollar una aplicación. Tú creas un proyecto y posteriormente creas una aplicación, vas a tener carpetas definidas y archivos definidos donde ir poniendo el código de tu aplicación, ya sea código web o código nativo. Y cuando vayas creando diferentes o vayas queriendo soportar diferentes plataformas, simplemente vas agregando ambientes y la estructura propia del proyecto te permite que puedas personalizar incluso cada ambiente. Un ejemplo es yo quiero darle una funcionalidad a los botones de Android, al botón hacia atrás y al botón de menú que yo no tengo en iOS, lo puedes hacer si modificas los archivos correspondientes a esa plataforma. Ese sería un ejemplo de para qué te puede servir tener diferentes carpetas para las diferentes plataformas. Bueno, ya lo comentamos, puedes integrar ese de CAS, puedes ejecutar desde el mismo estudio tu aplicación o mandarle a ejecutar en un emulador, puedes ver los logs del emulador dentro de la misma herramienta, el mismo Eclipse. Tenemos también un editor de tipo WCWIC que te permite crear muy rápidamente las pantallas de tus aplicaciones, tienes una paleta del lado derecho donde puedes utilizar componentes principalmente de Dojo y de jQuery. para ir creando las pantallas de tu aplicación y en la versión 6 de WordLite te proveemos de una serie de patrones o de pantallas comunes con diferentes elementos, por ejemplo, de navegación, de búsqueda, listas, tablas, paneles de configuración, etcétera, que pueden ayudarte a poder desarrollar tu aplicación mucho más rápido. También incluimos herramientas de prueba funcional para poder crear, ejecutar y automatizar pruebas sobre nuestras aplicaciones que desarrollemos, lo cual nos va a ayudar a mejorar la calidad y el tiempo en el que podamos terminar de desarrollar nuestra aplicación, mejorando obviamente la calidad de las mismas, puedes ejecutar estas pruebas ya sea que tu aplicación sea nativa o sea híbrida, puedes ir guardando la integración que vayas teniendo con tu aplicación o la edición que vayas teniendo con tu aplicación para poder ejecutar después una prueba funcional, esa es una de las características nuevas en la versión 6 dejemos de lado un poco el Wordline Studio eso es lo que proveemos del lado del desarrollo vamos a revisar el que es el Application Center que es el segundo componente del que les platiqué básicamente el Application Center es yo puedo implementar de manera muy rápida una App Store privada para poder distribuir mis aplicaciones entre mis usuarios internos o entre mis desarrolladores o entre los involucrados en el proyecto es una es prácticamente como si tuviera muy similar a lo que tengo con un App Store pública llámese Google Play o el App Store de iOS tengo tengo una consola de administración para el administrador que puede ir subiendo sus aplicaciones que pueda ir definiendo los usuarios que pueden ver distintas aplicaciones que puede definir roles etcétera y del lado del cliente igual que cualquier App Store de Android o de iOS tengo una aplicación con la cual voy a acceder al contenido que está publicado en ese App Store privado y donde puedo básicamente ver el catálogo de las aplicaciones poder instalarlas desde ahí y puedo también proveer feedback o leer el feedback de las aplicaciones básicamente como un App Store pública yo puedo ir calificando las aplicaciones con estrellitas informando de algún bug etcétera el cuarto componente perdón el tercer componente que vamos a realizar es el runtime o las librerías que tenemos en WordLive básicamente perdón este es el servidor de WordLive entonces en el servidor de WordLive les comentaba tenemos servicios que corren como servicios de integración con nuestro backend que llamamos adaptadores entonces tú puedes crear integración con servicios ya sea SOAP servicios JMS o incluso llamadas a base de datos a través de estos adaptadores puedes realizar transformaciones de datos para entregar la información ya digerida a los dispositivos y que no tengan que utilizar tantos recursos para consumir esta información tenemos control del servidor y seguridad de los dispositivos podemos controlar el despliegue y el versionamiento de nuestras aplicaciones ahorita voy a comentar un poco más a detalle podemos administrar notificaciones push y podemos revisar los datos que nos puedan generar las aplicaciones para saber cómo se está utilizando nuestra aplicación o cuándo una aplicación falló o las excepciones que están generando adaptadores hablando un poquito de los adaptadores esos adaptadores básicamente se definen con una sintaxis xml muy simple y se desarrollan en javascript se ejecuta el servidor de wordline lo que nos permite darle mayor seguridad a nuestro backend yo no tengo que exponer los servicios de mi backend hacia los dispositivos móviles sino lo hago a través de este servidor de wordline finalmente estos adaptadores me van a servir como un gateway de servicios para poder los datos de nuestro backend entonces nos provee seguridad nos provee transparencia y nos provee también capacidades de transaccionalidad no puedo integrar estas llamadas dentro de una transacción algo que soportamos desde el servidor de wordline o que está implementado desde el servidor de wordline es poder hacer actualizaciones directas de nuestras aplicaciones entonces como está aquí en la lámina la primera vez yo voy a descargar una aplicación de un app store ya sea un app store pública o privada eso me va a instalar la aplicación la siguiente vez que yo ejecuto mi aplicación o cuando la aplicación tenga alguna interacción con el servidor lo que va a hacer es va a revisar si hay actualizaciones que se hayan desplegado en el servidor de wordline si es así le puede dar la opción al usuario de que actualice esa información básicamente lo que puedes actualizar es los componentes si es una aplicación híbrida todo lo que sea web lo puedes actualizar directamente desde el servidor sin tener que pasar nuevamente por el app store eso que significa para mi como empresa que yo puedo a lo mejor corregir algún bug o mejorar alguna pantalla de presentación de mi aplicación sin tener que tomar todo el proceso de publicar mi aplicación en un app store que bueno para el caso de iOS pueden ser días o semanas el que puede tardar porque te revisan tu aplicación y te la tienen que autorizar antes de que se pueda publicar algo nuevo que tenemos en la versión 6 son servicios de geolocalización entonces si yo quiero implementar algún servicio de geolocalización finalmente estos servicios de geolocalización le dan mucho valor a nuestras aplicaciones permiten que yo como empresa pueda saber o pueda darle mayor información a mis usuarios pueda hacer un mejor marketing pueda mejorar mis procesos dependiendo de dónde están mis clientes y dónde están mis empleados entonces y algo muy difícil de implementar en estos casos se debe a que para poder obtener información de localización el dispositivo tiene que estar puleando constantemente los datos de su ubicación lo cual consume muchos recursos en cuanto a batería y en cuanto a red entonces si yo quiero implementar alguno de estos escenarios que están ahí por ejemplo que yo cuando llegue a un lugar se genere un evento llámese que haga un check-in cuando llegue a un hotel o que le avisen a alguna persona que yo estoy llegando a algún lugar etcétera llámese que yo quiera hacer un ruteo de a lo mejor de mis rutas de mis camiones de repartición etcétera o que yo pueda mejorar la experiencia del cliente cuando llega a mi tienda etcétera todos estos escenarios de uso los puedo realizar más fácilmente con los servicios de geolocalización que están incluidos en la plataforma de Word entonces básicamente estos servicios de geolocalización bueno tiene varias partes una parte del lado del cliente un API del lado del cliente que te permite de manera eficiente hacer un muestreo de GPS una triangulación de células o buscar un coordenado de Wi-Fi para eficientar el uso de la batería y de la red o sea yo no es algo difícil de manejar normalmente entonces con esta SAPI yo puedo hacer una aplicación que no consuma completamente la batería porque no consuma mucha batería y siga podiendo implementar escenarios de este tipo puedo generar eventos basados en proximidad a un punto de interés o cuando se entre o se salga de una de una región geográfica y del lado del servidor yo puedo reaccionar a estos eventos o puedo enriquecer los datos con datos de negocio puedo integrar información contextual con algún proceso de negocio o puedo almacenar la información para procesos de análisis hablando un poco de la seguridad la plataforma de Wordlight te provee varios puntos de seguridad que puedes aprovechar por ejemplo puedes encriptar si vas a almacenar información en el dispositivo bueno sabemos que los dispositivos son propensos a pérdidas son propensos a que los roben entonces es importante garantizar que la información que almacenamos en estos dispositivos se pueda mantener de manera segura y eso lo podemos hacer encriptando esta información entonces tenemos también un API que te permite hacer esto que te permite que puedas encriptar la información que se almacena localmente otra capacidad es que tú puedas por ejemplo encriptar los datos que viajan desde el servidor hacia el dispositivo y viceversa otro punto de seguridad que puedes implementar es que tú puedas hacer una autenticación de la aplicación para verificar que la aplicación no haya sido maliciosamente modificada en su código y bueno puedes garantizar algunas políticas de seguridad de la empresa entonces es una plataforma que pone mucho foco en la seguridad aquí estamos hablando de desarrollo de aplicaciones empresariales y las aplicaciones van a acceder a servicios o a datos de los backends empresariales lo cual pues es muy importante poder protegerlos finalmente la consola de administración que tengo es me puede ayudar para hacer un versionamiento y un despliegue de mis aplicaciones yo ahí voy a instalar mis aplicaciones actualizarlas puedo deshabilitarlas esto es muy importante porque cuando nosotros desarrollamos una aplicación pues nada más estamos pensando en la primera versión pero una aplicación móvil cambia constantemente ustedes como usuarios ya habrán dado cuenta de lo frecuente que cambia una aplicación y que aparece una nueva actualización disponible esto es muy común una aplicación móvil tiene un ciclo de desarrollo más rápido en aplicación convencional para PC lo que hay que pensar es una vez que yo actualice mi aplicación como voy a garantizar que mis usuarios tengan esta última versión o yo voy a estar soportando todas las versiones anteriores lo cual sería un poco complejo entonces algo que te provee la plataforma es que tú puedas deshabilitar versiones anteriores para no tener que estar soportándolas y de alguna manera garantizar que nuestros usuarios están ejecutando la última versión de nuestra aplicación otra capacidad que tengo dentro del servidor y lo pueden estar en la consola son las notificaciones push la plataforma de Wordlight te provee conexiones a los diferentes brokers de mensajería push y sms de manera unificada es algo que llamamos notificaciones push unificada entonces tú con una sola API y con una sola llamada de línea de código pudieras enviar una notificación push a un usuario que a lo mejor tiene cinco distintos dispositivos de diferentes plataformas el servidor de Wordlight se encarga de hacer esta conexión con los con los brokers y tú nada más a través de API vas definiendo cuáles son tus fuentes de eventos cuáles son los mensajes que vas a enviar a cada usuario tenemos también los de auditoría tenemos algunos pizarrones que te pueden servir justamente para ver qué aplicaciones están desplegadas cuáles son los adaptadores que recuerden son esos componentes que me sirven para integrarme con el backend cuáles son los adaptadores que tengo desplegados y cómo se están comportando las notificaciones push por ejemplo cuántas notificaciones push he enviado a qué eventos a qué dispositivos cuántos usuarios tengo registrados para notificaciones push etcétera y puedo finalmente poder tener reportes para poder hacer análisis del uso de mi aplicación o del funcionamiento de mi aplicación esto es un poco lo que les estaba comentando de las notificaciones push ya sea que puede ser dos modelos distintos ya sea que el framework de notificaciones esté puleando o esté consultando al backend periódicamente para ver si hay nueva información que enviar a los clientes o a los dispositivos o que el backend haga un push que el backend informe que hay algo que enviar a través de estas notificaciones push entonces a través de una API simplificada tú haces este envío de notificaciones y lo puedes enviar a los diferentes servidores de aplicación los diferentes servidores de notificaciones como el Apple Push Server Google Push Server Blackberry está en el roadmap en esta versión todavía no está pero bueno finalmente podrías enviar incluso un SMS esta es la característica que les comentaba si yo no quiero soportar versiones anteriores yo lo que puedo es ir deshabilitando estas versiones anteriores entonces eso me puede ayudar a garantizar que mis usuarios están ejecutando la última versión de mi aplicación que a lo mejor si cambiaron interfaces con el backend pues ya no los voy a tener que estar soportando porque yo puedo garantizar esto puedo garantizar que el usuario está en la última versión entonces tenemos dos maneras ya sea que lo deshabilites completamente lo cual cuando el usuario quiera utilizar su aplicación le va a aparecer un mensaje que le dice básicamente que su aplicación la subversión ya no está soportada tiene que actualizar su aplicación o lo puedes puedes dejar que utilice la aplicación y simplemente le enviar su mensaje diciéndole que hay una nueva versión disponible de su aplicación otra cosa importante que tenemos en la plataforma es justamente el análisis de los datos que pudieran generarse de la aplicación del uso de la aplicación o propiamente funcionalidad de la aplicación entonces ya sea información de los dispositivos o propiedades de los dispositivos llamadas que hayan ejecutado nuestros usuarios excepciones logs tiempos de respuesta o datos de geolocalización puedo también analizar excepciones del lado del servidor problemas de seguridad etcétera y bueno el storage para almacenar esta información es actualmente hay un repositorio específico para almacenar esta información de análisis en versiones anteriores utilizamos la tecnología BIRP para generar estos reportes o para generar los reportes de estos datos que podemos recolectar actualmente tenemos una nueva tecnología utilizamos una nueva tecnología que nos permite ser más eficientes para generar finalmente un análisis de cómo nuestros usuarios están utilizando nuestra aplicación esta lámina ya se las había comentado simplemente quiero remarcar que Worldlight no es sólo una plataforma de desarrollo es una plataforma como ya lo vimos que sí te ayuda en el desarrollo te ayuda a poder eficientar tu ciclo de desarrollo que puedas desarrollar una aplicación la puedas utilizar en diferentes plataformas que puedas aprovechar las funcionalidades nativas de los dispositivos etcétera pero no la plataforma te ayuda a que tú puedas operar la aplicación a que tú puedas manejar su versionamiento a que tú puedas tener una mayor integración con tus usuarios a través de las notificaciones que puedas soportar analytics que tengas una plataforma segura que tengas una manera de hacerte al backend etcétera les dejo algunas ligas básicamente la información del producto y hay un sitio bien interesante si ustedes quieren empezar a desarrollar o probar esta tecnología algo que les puedo decir es que la versión de desarrollo es gratuita pueden bajar el ID de desarrollo básicamente es un plugin que instalan sobre Clipse y pueden empezar a desarrollar aplicaciones cuando descargan la herramienta de desarrollo tienen un servidor local donde pueden probar sus aplicaciones pueden desplegar sus aplicaciones probar todo lo que les he comentado y hay un sitio que tiene tutoriales y tiene información de cómo preparar tu ambiente cómo si tienes alguna necesidad cómo programar notificaciones etcétera ese sitio se llama Getting Started y está la liga en la en esta lámina si quieren hacer alguna prueba con esta tecnología yo los invito a que visiten esta liga descarguen algún tutorial y pongan manos al lado bueno pues hasta aquí mi presentación he visto por ahí que han puesto algunas preguntas en el chat si quieren las vamos revisando me preguntan por ejemplo hay una versión demo bueno ya ya lo platicé la versión de desarrollo es completamente gratuita tienen toda la funcionalidad excepto el application center es así no está en la versión de desarrollo pero toda la demás funcionalidad la pueden la pueden implementar no tienen ningún costo alguien me preguntaba para IOS bueno ya comentamos para IOS donde tendrías que hacer el desarrollo nativo en el caso de cuando haces una aplicación hibrida lo que te hace la herramienta de desarrollo de WordLive es que genera un proyecto ya para Xcode tú simplemente desde tu herramienta de desarrollo desde tu WordLive estudio mandas a ejecutar una aplicación para IOS obviamente necesitas estar ejecutando en una Mac y en ese momento se va a abrir el Xcode ya con el proyecto que te generó el estudio simplemente para que le des play ya sea que lo simules o que lo mandas a ejecutar a un dispositivo físico me preguntan hay algunos temas de licenciamiento básicamente tenemos dos modelos de licenciamiento tenemos un modelo Consumer Edition que es cuando yo como empresa quiero hacer aplicaciones para mis clientes finales y no tengo el control de en cuántos dispositivos se van a instalar eso es una licencia Consumer Edition y tenemos una licencia Enterprise Edition en la que yo si como empresa quiero hacer aplicaciones para mis empleados internos en el que yo si tengo el control de en cuántos dispositivos se va a instalar la aplicación entonces en Consumer Edition el licenciamiento es por aplicación y no importa en cuántos dispositivos se instale y en Enterprise Edition licenciamiento es por dispositivo y no importa cuántas aplicaciones se instale me preguntan en el caso de los servicios de geolocalización si pueden transformar el CELID en coordenadas esa respuesta si no la tengo está la información en la que presenté y bueno si me quieres enviar un correo me pongo en contacto contigo es para Aníbal Bustillo en el caso de desarrollo bueno si no tienen la licencia si tienen la licencia seguramente tienen el soporte de IBM pueden levantar el teléfono y pedir un soporte si no tienen licencia lo que les podemos proveer son foros entonces hay un foro de Wordlight en donde puedes enviar tu pregunta y te la van a responder alguien me pregunta cuál es la diferencia con respecto al uso de PhoneGap de hecho la plataforma de Wordlight utilizamos PhoneGap se les comentaba que estamos basados en estándares y en tecnologías open source entonces dentro de la plataforma utilizamos PhoneGap pero si te das cuenta de todo lo que hablamos en la presentación PhoneGap nada más es la interfase para desarrollar aplicaciones híbridas y poder utilizar las funcionalidades activas del dispositivo nada más en una parte de desarrollo todo lo demás que les hablé de la plataforma eso no está en PhoneGap y bueno me preguntan que qué capacidad tiene IBM Mobile para ayudar a ejecutar un plan de pruebas que incluya escenarios con diferentes tipos de smartphones con diferentes sistemas operativos móviles y diferentes tipos de redes telefónicas de manera virtual sin tener los dispositivos físicamente algo que puedes utilizar Octavio es justamente estos servicios o estas herramientas de pruebas funcionales que tiene la plataforma en la versión 6 tú puedes generar pruebas estas pruebas funcionales sin importar si la aplicación es cívica o nativa y sin importar en qué plataformas esté ejecutando y bueno son las preguntas que tengo pues muchas gracias por estar aquí con nosotros cualquier duda que tengan mi correo está en la presentación y pueden contactar en cualquier momento muchísimas gracias Miguel si me pueden confirmar los demás si me escuchan correctamente sí perfecto muy bien pues bueno como les comentaba Miguel su correo está en la presentación la próxima semana se les va a hacer llegar a todos los registrados los links de las conferencias a las que se registraron donde van a venir las grabaciones y las presentaciones que estén autorizadas por los ponentes para poderlas publicar entonces que estén pendientes la próxima semana de igual forma se les van a hacer llegar sus constancias recuerden que la constancia es general no hay una constancia por conferencia es una constancia global como asistente al congreso SG virtual siempre y cuando se hayan registrado en la página de SG en el registro global recordarles que a partir de hoy al 3 de noviembre está la feria de reclutamiento Great IT Jobs de SG Talento para que ingresen su perfil y puedan participar mañana continúan las conferencias desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde comenzamos a las 10 de la mañana con programación funcional en Java a las 11 desarrollo de aplicaciones web seguras a las 12 testing como herramienta para reducción de costos en el desarrollo de software y cerramos a la 1 de la tarde con la conferencia Soy Persona No Soy Un Recurso el desarrollo de software como una actividad social así que los esperamos el día de mañana las conferencias y bueno para cerrar el día de hoy agradecemos a Miguel Troncoso y a IBM su participación en esta conferencia magistral que da cierre al primer día de ESG Virtual Muchísimas gracias Miguel por todo lo que nos compartiste gracias a IBM por participar a todos por quedarse con nosotros hasta las 8 de la noche se los agradecemos muchísimo y bueno que tengan una muy buena noche y continuamos el día de mañana Muchísimas gracias 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 gracias